En el enlace provincial Loja Habla se trató el tema Incautaciones de aduanas y donaciones a grupos vulnerables En esta ocasión intervino el ingeniero Marcelo Esparza, director regional de aduanas acerca de cómo la institución viene trabajando en beneficio de la ciudadanía y los resultados obtenidos durante los operativos y las distribuciones de la mercancía a los beneficiarios Es grato escuchar a la ciudadanía que el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador cumpliendo con su misión institucional que es de impulsar el buen vivir de la sociedad ecuatoriana realiza las actividades de control y estas actividades de control tienen resultados específicos que van directamente en beneficio de la ciudadanía Nosotros aquí en esta jurisdicción que tenemos competencia en la provincia de Loja y Zamora hemos tenido unos excelentes resultados, resultados incomparables con el pasado por cuanto el gobierno nacional hoy con el apoyo total que da el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador está dando resultados Es por ello que en el año 2013 en cuanto a pensiones nosotros tuvimos un monto total de aprendido de un millón 150 mil dólares en mercancía varia, en mercancía de diferentes tipos, diferentes productos las cuales fueron y cumplieron su destino acorde a la norma específica Durante el 2013 se produjo varias aprehensiones entre las cuales constan productos agrícolas, textiles, licores, electrodomésticos Dependiendo la naturaleza de estas mercancías también depende su destino Los productos que llegan a las personas que los necesitan llegan en un excelente estado y con garantías Asimismo, Marcia Quispe Soto, ciudadana y beneficiada de estas aprehensiones de productos y artículos agradeció las acciones tomadas por el Servicio Nacional de Aduanas El apoyo nos ha significado bastante a mí y yo creo que a todas las personas que nos ayudan porque nosotros tenemos nuestros niños y no podemos algunos tener nuestro trabajo porque necesitan de nuestro cuidado En realidad es una gestión muy buena para todas las personas que nos ayudan así porque a través de esas ayudas tenemos para darles a nuestros hijos ya que no podemos comprar pero gracias con las donaciones nos podemos ayudar con eso Bueno, para que nos sigan apoyando, que sigan así, que no desmayen y que nos ayuden de la mejor manera posible y que no nos han olvidado los niños Así se cumplió el Englase Provincial Loja Habla Avanzamos Patreon